Esperemos tener una buena presentación, ir y traer un resultado positivo que nos sirva para seguir sumando y estar ahí todavía en la pelea. Esto recién comienza, se ha sumado puntos importantes, pero mejorar en comparación con lo que se presentó con la Católica, que no es la realidad de Orense Sporting. Claro, creo que por ahí tuvimos una mala tarde, una mala noche nosotros, pero sabemos que eso no es lo que nosotros podemos plantear. Sabemos que somos un equipo muy aguerrido en todas nuestras líneas y bueno, vamos a poner todo lo que tenemos el fin de semana para traer un resultado positivo y seguir sumando. La gente pregunta, el año pasado en serie de horas, fuerte condición de visitante, ahora es fuerte condición de local, serie A y serie B distintas. Claro, son dos parámetros muy diferentes, pero bueno, vamos a trabajar para seguir con eso que dejamos marcado, que de visitante somos muy fuertes, esperemos empezar con pie derecho, esa racha que tuvimos el año anterior que nos llevó a conseguir cosas maravillosas, esperemos que el día domingo nos vaya de la mejor manera a nosotros. Sí, viene motivado, viene ganando, en condición de visitante de un duro rival, pues nosotros vamos a hacer lo nuestro, vamos a sacar nuestro partido adelante. Con la bendición de Dios, esperemos que nos vaya muy bien. Un saludo a la hinchada de Orense y por supuesto para Salseros en el Deporte. Un saludo para la gente de Orense que nos siga apoyando y para Salseros en el Deporte, que está pendiente de lo que nosotros hagamos. Gracias.